El Congreso de la Ciudad de México La nueva legislación de 42 artículos impulsada por el gobierno de Claudia Seinbaum centraliza la atención a los damnificados en la Comisión para la Reconstrucción, por lo que ésta se convierte en ventanilla única y le da facultades para instalar módulos de atención para que las personas afectadas no tengan que trasladarse a las distintas dependencias. El Congreso de la Ciudad de México La nueva legislación de Claudia Seinbaum para realizar sus tareas de atención y coordinación, la Comisión contará con una estructura territorial, técnica y social, de ley en el documento que empodera al órgano presidido por el exdiputada César Cravioto. Establece además la creación de un comité de grietas, que se dedicará a la atención de las fracturas que afectan a las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Entérate, 19 de septiembre, el fatídico día en el que los sismos hicieron temblar a México realizaran estudios prioritarios Este órgano, tendrá como función principal realizar estudios prioritarios, sugerir medidas de mitigación y de integración urbana, para guiar la toma de decisiones en materia de reconstrucción y reubicación para el caso de zonas de alto riesgo. CDMX asimismo se creará un comité técnico asesor para la Comisión para la Reconstrucción, que se encargará, de proponer esquemas de trabajo en materia de protección civil, así como emitir recomendaciones en temas constructivos y emitir los lineamientos para la revisión estructural de inmuebles públicos y privados Creación del Comité de Transparencias Finalmente se creará un comité de transparencia, conformado por representantes de instituciones educativas para garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información y la máxima publicidad del proceso de reconstrucción en la ciudad. El diputado del PAN e integrante de la Comisión de Reconstrucción del Congreso destacó que la nueva ley, pretende ser un instrumento facilitador de mínimos irreductibles a los que tienen derecho a aquellas personas que lo perdieron todo, la ley es mucho más sintética que la ley anterior, ya que la legislación aún en vigor tiene 125 artículos, mientras que la recién aprobada tiene 42. Puedes leer, tres alcaldías serán prioridad en reconstrucción por sismo del XIX. El documento advierte que, aquellas acciones de reconstrucción iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán con su trámite de conformidad con las disposiciones que se encontraban vigentes sin menoscabo de los beneficios que les sean aplicables de la presente ley. Gracias por ver el video.